Desde que morí, nadie me recuerda Vago por la calle sin encontrar conocidos para conversar Desde que expiré, mi vida no es vida Ando todo etéreo y no escucho más en estéreo Solo en mono aural Desde que morí no puedo tomar un traguito el viernes como es usual No disfruto cine o televisión, pues de todo ya me es el final Y nadie controla a mi mujer, es terrible, hace lo que quiere No tiene medida entre lo necesario y lo superficial Desde el funeral, no pasan los días Recorro mis pasos andando ya sin zapatos Solo un alma más Desde que caí, no he comido nada Ando sorprendido con mi escasez de apetito Debe ser normal Desde que morí no puedo fumar No más nicotina en el más allá Lo siento deseos en lo carnal Aunque a veces me gusta espiar Y mis hijos no me piensan más Ni siquiera día de difuntos No tienen medida entre lo necesario y lo superficial Venga Venga Estoy solo Soy una sombra Estoy frío Como un glaciar Busco puertas Que nunca he cruzado Me pregunto Si esto es todo O si hay algo más allá Siento duda Soy un misterio Estoy lejos No tengo un hogar Aunque creo Que es solo una vida Me pregunto Si es posible Remontarla sin errar Desde que morí no puedo tomar Un traguito el viernes como es usual No disfruto cine o televisión Pues de todo Ya me es el final Y nadie controla a mi mujer Es terrible Hace lo que quiere No tiene medida entre lo necesario y lo superficial ρόascal Solo es el frío No me enano No me enano Así Lo que quiero interprets Solo esné 바